Y bueno, tenemos, ya están accediendo, el comandante Héctor Elorreaga, Héctor, un gusto saludarte, muy buenas tardes y qué gusto que nos acompañen todas y todos. Diego Rangel también nos saluda, Víctor Hugo García, Víctor Hugo, también estudiantes de la maestría y del doctorado en gestión de riesgos de la Universidad, perdón, en este caso de la Escuela Nacional de Protección Civil. Y bueno, también están accediendo ya colegas de la maestría, maestros de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, ya andan por acá algunos de ellos. Y bueno, es un verdadero placer, un gusto. Roberto Lucio Olvera les saluda a los panelistas. Vamos a dar inicio a esta sesión que, pues sin duda es un gran gusto volver a vernos. Ya estamos casi por terminar el próximo lunes. La próxima semana termina la primera temporada de este ciclo, de este ciclo de conferencias. que, pues es algo que hemos tratado de estructurar en el sentido de que seamos un espacio de encuentro entre la academia, las instituciones públicas y privadas. Y partiendo de esta idea, por supuesto, nos hemos organizado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, IDEAR, AC, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también participa en este esfuerzo, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes Ante Desastres, ARISE México, y sin duda todo esto cobijado también por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, perdón, el CENAPRED, con quienes, pues hemos dialogado gran parte de todo este proceso. Y esta estrategia que tiene que ver con esta idea de complejidad, tanto del riesgo como del desastre. La complejidad del riesgo y el desastre nos obliga a aceptar la necesidad de mirar con diferentes lentes la realidad y la realidad del riesgo y del desastre. Mirar desde diferentes enfoques y al mismo tiempo tratar de construir miradas comunes, miradas conjuntas, es una obligación si queremos ser efectivos. Y en ese sentido, las ciencias sociales han sido muy importantes para entender el riesgo, entender los desastres y, por supuesto, para intervenir en contextos de riesgo y en situaciones de desastre. Y, pues hemos planteado varias hipótesis a lo largo del tiempo y estas hipótesis, pues tienen que ver con el riesgo y el desastre como proceso que se materializa en un momento dado, en un tiempo y en un lugar y se convierte en daños y pérdidas. Y el desastre, entendido como proceso, el desastre como evento también, dependiendo las fases de la gestión de riesgo, si son las fases prospectiva, correctiva o ya estamos en la reacción o en la restauración. Y los desastres no ocurren de manera individual, los desastres ocurren en colectivo. Y hay que recordar que, por ejemplo, la reforma humanitaria nos ha planteado que las personas deben estar en el centro de cualquier respuesta y de cualquier acción para gestionar riesgo o para gestionar algún desastre. Pero las personas no son un conjunto homogéneo, no es un conjunto plano. Hay diferencias y hay diferencias en cuanto a sus vulnerabilidades, en cuanto a sus capacidades y sus necesidades. Y hay personas más vulnerabilizadas por su posición en la estructura social, en los sistemas parentales, en los sistemas políticos, en los sistemas económicos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en personas con discapacidades que tienen barreras o personas, mujeres que, por ejemplo, tienen menos acceso al poder. O lo podemos ver también en grupos étnicos o grupos con preferencias sexuales diferentes que han sido violentados también. Entonces, en esto, el entender los desastres desde la vida misma, desde la realidad, nos lleva a la necesidad de adentrarnos un poco en los instrumentos de la antropología, como pueden ser la etnografía, que nos ayuda a describir qué hacen las personas y qué piensan las personas y qué relación hay entre lo que hacen y lo que piensan las personas. Y parafraseando un poquito a Mari Douglas, nos pueden llevar a entender cómo percibimos el riesgo, cómo pensamos y qué significado le damos a los bienes, a nuestras cosas, a los daños, a lo que se rompe, cómo representamos las amenazas, cómo interpretamos las amenazas, qué significado le damos a las amenazas y, en términos generales, cómo nos paramos ante el mundo, cuál es nuestra cosmovisión, cómo nos representamos nosotros y cómo significamos particularmente los componentes del riesgo. Es así que, por supuesto, la ontología del riesgo, es decir, qué son las cosas, cómo las describimos, qué son para nosotros las cosas. Esta ontología del riesgo nos podría explicar, por ejemplo, por qué hay personas que hoy en día no creen en el COVID, que simplemente no pueden ver el virus, o no creen en las vacunas porque no lo ven con los ojos científicos, sino que hay muchas cosas que nos pueden afectar. Y, sobre todo, también tenemos que entender cuáles han sido las estrategias adaptativas. Ejemplos tenemos el de la doctora Jimena Cuevas, que ha estudiado en Campeche mucho de estas estrategias adaptativas, o la vivienda vernácula estudiada por el doctor Joe Auderfreud. Y todo esto es elementos de miradas que tenemos que aprender a tener y a tenerlas de una mejor manera. Porque, de algún modo, todos hacemos etnografía, todos vemos, todos estamos dentro de lo que ocurre en las comunidades. Y, por supuesto, un gestor de riesgos tiene que tener elementos mínimos de antropología y de etnografía. Y eso nos hace o nos hará mejores personas. Y eso no quiere decir que nos convirtamos todos en antropólogos, sino que sepamos qué es lo que puede aportar la antropología y la antropología histórica a la gestión de riesgos de desastre. Y por eso es un placer tener aquí con nosotros a nuestro amigo, a nuestro profesor, Raimundo Padilla, quien nos va a ayudar a entender mucho de lo que puede aportar tanto la antropología histórica, los métodos etnográficos. Ahora estamos en algo que a mí me hizo pensar mucho. Raimundo no solamente es mi profesor, también me asesora mi tesis doctoral. Y esta idea de la etnografía digital como para avanzar y el método que voy a tener que hacer o estoy trabajando, pues son cosas que de repente no podrían surgir en mi mente si no fuera porque dialogo, porque escucho a otras personas tan preparadas y tan conocedoras como Raimundo Padilla. Y justamente ese diálogo es parte de lo que nos toca hacer. Y justamente para eso y para saber, muchos ya conocen, somos fans de Raimundo, pero sí sería muy valioso si la doctora Laura Aguirre nos ayudara un poquito a decirnos quién es Raimundo y cuál es su reseña curricular. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al doctor Raimundo. Es un placer. Y bueno, ¿qué puedo decir? Sí, estamos también dentro de las áreas de ciencias sociales y también cruzamos con la comunicación. El maestro Raúl, perdón, el doctor Raimundo Padilla Lozoya es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en Antropología por el CIESAS, de sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del Cuerpo Académico 13, Estudios Históricos de la Universidad de Colima. Es autor o coautor de tres libros, cuatro documentales. Ha escrito más de 120 capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación. Ha impartido más de 50 ponencias y conferencias nacionales e internacionales. Ha dirigido 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y ha participado, erigido, corrigido, ocho proyectos con financiamiento nacional e internacional. Por ejemplo, 12 estudios del Programa de Vialidad y Costo-Beneficio de Reubicación de Poblaciones en Zonas de Riesgo, RepSor, en 2014. Actualmente participa en el proyecto interinstitucional e internacional Clima, Riesgo, Catástrofe y Crisis, a ambos lados del Atlántico durante la Pequeña Edad del Hielo, que cuenta con financiamiento de la convocatoria a proyectos de excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad de España. También es investigador en el proyecto de administraciones públicas y riesgos naturales en las monarquías Borbón del siglo XVIII y XIX, que cuenta con financiamiento de la Casa Velázquez y participa en las instituciones Universidad Alicante, Universidad de Nápoles, Universidad Clermont, Aubergine, Universidad de Sevilla, Ex-Marsely, Universidad de Chile, Ciesas Colmich, es profesor e investigador de tiempo completo en la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación y catedrático del Doctorado en Ciencias Sociales y de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima, además del Doctorado en Gestión de Riesgos y Desastres de la Escuela Nacional de Protección Civil. Podría seguir y seguir, pero qué más que escucharlo. Es un placer y como ustedes ven, será un día bastante interesante. Muchas gracias. No sé, se detuvo mi video. Adelante, doctor. Te escuchamos. Gracias, doctora. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien, doctor. Muy bien. Oye, pues Luis Eduardo, de verdad que una maravilla coincidir gracias a esta invitación tan amable que me ha realizado. Digo, coincidir con tantos colegas que han participado también en este foro. Es un seminario, me parece, bastante completo, como tú lo has mencionado, con la posibilidad de observar desde distintos enfoques y distintas disciplinas, parte de la problemática tan compleja que representan los riesgos de desastre en nuestro país y cada uno de los elementos que los constituyen. Muchísimas gracias, Laura, también, la profesora. Laura, por sus amables palabras, por esta presentación. Y de verdad que me siento muy, muy halagado por todo el trabajo que están realizando las distintas instituciones que forman parte de este equipo que ha hecho posible esta serie de presentaciones, desde la primera con la doctora Miriam Murzúa, y le he dado seguimiento a cada una de las presentaciones. Y han sido, por demás, interesantes, porque cada una nos aporta buena parte del enfoque que se requiere para comprender toda la problemática que está implícita en estos temas de la gestión integral de riesgos de desastres. Entonces, me siento muy, muy halagado, de verdad. Y muchas gracias, Luis Eduardo, nuevamente por esta invitación que me formulaste. Y, por supuesto, que todos estos años que hemos trabajado juntos en distintos proyectos y actividades, pues ha sido un placer. De verdad, me siento muy honrado por tu amistad y la de varios colegas que también nos hacen el favor de atender esta presentación. Voy a iniciar mencionando que esta presentación fue realizada, o la hice con la intención de que tuviera un enfoque principalmente para estudiantes de licenciatura. Lo aclaro porque Luis Eduardo hacía una serie de alusiones a distintos enfoques teóricos y autores que desafortunadamente no voy a mencionar ni esos ni otros más que están involucrados. Voy a enfocarme solamente a los que tienen esta vinculación muy explícita entre antropología e historia. Por eso se llama la presentación de antropología histórica y soporte a la gestión integral de riesgos de desastre. Entonces, es un grupo bastante pequeño todavía, pero que ha producido algunas cosas bastante interesantes. Es decir, hay una gran cantidad de antropólogos que a lo largo de su desarrollo, uno puede revisar su currículum y tienen ahí una o dos producciones escritas acerca de algún caso, un evento desastroso o una situación en particular donde se realizó alguna reubicación o se hizo algún otro tipo de intervención, pero luego nunca más vuelven al tema. Y entonces, pues eso implica varias problemáticas, ¿no? Entre ellas que en ocasiones cuando uno lee los textos, pues se encuentra uno bastantes problemas ahí de conceptualización, de comprensión de cada uno de los términos y los conceptos, que no tienen una teoría, pues bastante sólida y hay deficiencias notables. Sin embargo, hay otro tipo de investigadores, sobre todo los que voy a mencionar aquí y otros que lamentablemente por el tiempo no voy a aludir, pero que tienen toda una trayectoria en estos temas y que entonces su aporte es muy bueno. Y que para los estudiantes de licenciatura, como les decía que hacia ellos va principalmente esta presentación, para los estudiantes de licenciatura es un buen asidero esta presentación porque les permite ver en dónde pueden acercarse a ciertas lecturas y los van a conducir a otros autores que son también bastante buenos y bastante especialistas. ¿Por qué? Porque dentro de todo el universo literario teórico que existe sobre el riesgo, sobre los desastres, pues es difícil encontrar a veces rutas bastante claras, porque hay muchísima producción, pero no toda es de buena calidad, no toda tiene enfoques teóricos que aporten a la reflexión crítica y que avancen también en el conocimiento dentro de este gran marco que denominamos de manera simple epistemología del riesgo de desastre. Entonces, pues es una presentación, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, si es que todos están viendo ya la pantalla, bastante estructurada. Hice un índice para no perdernos en este montón de cosas que podemos platicar. Y como tiene este enfoque de ser una presentación principalmente enfocada hacia estudiantes de licenciatura, entonces también me permití agregar ahí algunos elementos gráficos como para atraer más su atención. Y además incluye enlaces que ustedes van a poder consultar, si así lo desean, a través de los distintos elementos interactivos. Al terminar la presentación les voy a copiar el enlace para que ustedes puedan consultar la diapositiva y visitar cada uno de los elementos que están agregados ahí en el tiempo que ustedes lo requieran y cuando ustedes tengan un poco más de posibilidad y no ir tanto a la carrera como suele ocurrir en estas presentaciones. Entonces, vamos a empezar a mencionar que la antropología histórica pues es como tal una metodología que ha habido una serie de autores que a lo largo de los años, de décadas, han aludido a este tipo de enfoque particular desde Jacques Legoff, Edvard Evans Pritchard, Pierre Paolo Biasso, García Costa, su servidor, María Rodríguez, que es una joven antropóloga que actualmente está utilizando este enfoque. Y estos antropólogos historiadores tienen esto en particular, hay muchos antropólogos que producen sobre estos temas de riesgo de desastre, hay muchísimos historiadores que producen sobre estos temas de riesgo de desastre, pero hay pocos que reúnen estas dos disciplinas como es la antropología y la historia y que las mantienen en diálogo. Y desde hace décadas, este es el perfil de estos investigadores, se dieron cuenta de que como antropólogos se quedaban cortos en observar lo que sucedía en las comunidades y que entonces requerían consultar información histórica para complementar qué había pasado en el contexto de las comunidades donde ocurrían algunos acontecimientos desastrosos y trataban de explicarse por qué había sucedido esto que estaban ellos identificando y poco a poco se dieron cuenta de que era necesario este diálogo entre la antropología y la historia. Por el otro lado también hay historiadores que se fueron a los documentos y que se fueron a los vestigios históricos, pero se dieron cuenta que era necesario establecer un diálogo del pasado con las sociedades actuales para entender cómo el pasado estaba repercutiendo en las condiciones actuales. Y así fue como empezaron a surgir debates teóricos y conceptuales importantísimos como el caso de la vulnerabilidad, que se le identificó a partir de los años 90 principalmente con la creación de la red de estudios sociales de desastres en América Latina, la red como un elemento conceptual importantísimo para entender las bases o la raíz de los desastres y no explicarlo solamente con las causas naturales o como causas divinas como históricamente habían sido comprendidos. Entonces los historiadores se dieron cuenta que era necesario entender también cómo en la sociedad se estaban gestando condiciones particulares que vulneraban a la sociedad, como bien lo refería hace un rato Luis Eduardo, no son sociedades vulnerables per se porque esa desdicha les tocó, sino porque ha habido procesos micro, medianos o macro procesos que han incidido en vulnerar a estas sociedades. Y pues ha habido muchas investigaciones importantes, podemos así al bote pronto señalar una importante contribución que hizo en su momento Anthony Oliver Smith acerca del sismo que ocurrió en 1970 en Yungay y que pueden ustedes consultar en internet y ahí nos da cuenta de cómo a partir de un acontecimiento actual en ese momento cuando lo estaba haciendo su tesis, pues se dio cuenta de que era necesario ampliar su perspectiva hacia el pasado para explicar por qué las viviendas se habían construido en esas condiciones y por qué había ocurrido tanta mortandad de personas asociadas a ese sismo. Y entre muchos elementos pues se dio cuenta de que aspectos tan sencillos, por ejemplo, como la cercanía que hay entre un muro y otro muro en las calles, en las viviendas, que esas calles se hicieron para carretas, pues eso propició que cuando las personas salieron de sus casas huyendo porque estaban colapsando los techos, pues de pilón les cayeron también los muros de las viviendas y los atraparon en las calles. Entonces, estas condiciones o esta condicionante particular, pues él se interesó en buscar cuáles eran los antecedentes y tuvo que rastrear 500 años atrás para darse cuenta cuáles fueron los estilos constructivos que impusieron los españoles en los procesos históricos que todos conocemos en los países de Hispanoamérica y Latinoamérica, pues en general, también los portugueses y los brasileños padecieron similares situaciones. Bueno, como método, la antropología histórica se compone de varias fuentes a las cuales nosotros podemos recurrir, principalmente estas que les estoy mostrando aquí en la pantalla, informantes, o sea, podemos acceder a través de los testimonios que nos aportan los sobrevivientes de desastre. Algunos de ellos son testigos directos, otros nos pueden contar las anécdotas de sus familiares. También podemos acceder al conocimiento del riesgo de los desastres a través de distintos objetos. Algunos de ellos pueden ser las viviendas. En una investigación que hice en Baja California, recolecté muchas evidencias de distintos tipos constructivos. Entonces, aquí vemos una imagen de una vivienda de madera, pero también hay otras viviendas hechas con ramas, hay otras viviendas hechas con otro tipo de materiales como el adobe, y recientemente materiales ya como ladrillos o concreto, varillas. Entonces, eso habla de un proceso adaptativo en el cual se han vivido distintos estados o distintas etapas que fueron pasando por distintos tipos de construcción de vivienda. Prueba, error, aprendizaje, y de esa manera se va desarrollando el conocimiento para mejorar el tipo de construcciones. También se puede acceder a través de la memoria, es decir, rastreando, buscando dónde encuentra uno los antecedentes que recuerdan de algún evento en particular. Ahí están viendo algunas imágenes de un video documental que hicimos ya hace, en el 2005, ya hace varios años, que pueden consultar en internet, que se llama El desastre en Minatitlán de 1959, historia oral, y en YouTube lo pueden consultar. Después le dan clic ahí a la pantalla y podrán verlo de manera directa. Pero también con un enfoque antropológico se puede acceder a los discursos, discursos históricos o discursos recientes para su análisis. Les puse un enlace a un análisis de contenido discursivo asociado al sismo del 2017, pero si nos remontamos al pasado podemos encontrar los antecedentes de estas condiciones sociales que determinan la magnitud de un desastre, incluso hasta en antecedentes tan remotos como el famoso desastre de Lisboa de 1755, donde Voltaire escribió un famosísimo poema denominado El poema Lisboa, y Juan Jacobo Rousseau, que era también, seguramente lo conocen ustedes, pues politólogo, historiador y filósofo, contestó ese poema explicando de una manera distinta a la que había hecho Voltaire. Voltaire asociaba este evento desastroso principalmente a causas divinas, sin embargo, Rousseau decía, pues no fue la naturaleza lo que congregó 20 mil casas de seis o siete pisos en este sitio en particular. Si los habitantes de la ciudad no hubieran elegido agruparse en edificios peligrosos, el daño habría sido mucho menor. Si hubieran vivido adecuadamente distribuidos en casas más pequeñas, podrían haber escapado fácilmente en el primer impacto y habrían estado lejos del peligroso centro al día siguiente, pero se quedaron obsesivamente en el lugar, preocupados por su dinero y sus posesiones, y muchos fueron asesinados en consecuencia. Entonces, se fijan, ya desde el siglo XVIII a mediados, en 1755, ya tenemos reflexiones muy claras de que no es causa divina, y de que son principalmente factores sociales los que determinan lo que ahora denominamos nosotros como construcción social del riesgo de desastres. Y además también se puede acceder al conocimiento de las condicionantes del riesgo por analizando elementos culturales como pueden ser los rituales. Sí, hace poco me contaba mi hermano que salió de su trabajo en el ayuntamiento de Colima y iba hacia la esquina de la cuadra y entonces vio al policía, que es el vigilante de ahí, y lo vio muy tembloroso, a punto de prenderse un cigarro y le temblaba las manos y le dijo, ¿qué pasó, Poli? ¿Qué tiene? Dice, no, estoy bien asustado ahorita. No, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Dice, no, por tantito, y mató a una viejita que venía para acá. ¿Por qué? Dice, pues mira, salió de su casa con un machete en la mano y venía directita hacia mí y no me quitaba la vista. Dice, ya cuando estaba como a siete metros de distancia, le quité el seguro a la pistola y en eso que se hinca en la esquina y con el machete hacía como una cruz así frente a mí. Dice, ya entonces volteé para atrás y vi el nubarrón que venía de la tormenta, ¿sí? Dice, ya me di cuenta que estaba conjurando para que no lloviera y dice, pero por tantito y la mató a la viejita, ¿no? Entonces, este tipo de rituales que pueden para nosotros incluso hasta ser un poco graciosos o chuscos, pues están dentro de las manifestaciones culturales de distintos grupos y se han utilizado para tratar de exorcizar algunas amenazas naturales que han sido bastante frecuentes. Entonces, es importante conocerla. Los antropólogos tienen distintas técnicas para acceder a este tipo de información, recolectarla, analizarla y contextualizarla y comprender por qué está sucediendo. También esta metodología puede acceder a través de distintas fuentes históricas como pueden ser igualmente los testimonios orales. Ahí les puse el enlace al documental, pero principalmente los documentos. Los historiadores seguramente ustedes lo saben, trabajan principalmente con documentos, aunque algunos otros ya acceden también a las fuentes orales. Y a través de los documentos, pues podemos encontrar una gran cantidad de datos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias, que se puede consultar incluso en formato electrónico, los archivos estatales o los archivos municipales o los archivos también familiares, privados, también suelen aportarnos información relevante sobre lo que ha ocurrido en el contexto inmediato. Aquí vemos, por ejemplo, un juramento que se hizo en el año de 1806 en Zapotlán asociado a un sismo muy importante que se presentó en marzo. Y a partir de este acontecimiento, pues se nombró un santo patrono y continúan las festividades a San José hasta nuestros días. Y si ustedes van en la fecha de la conmemoración, pues se van a impresionar con la cantidad de gente que se reúnen en este tipo de conmemoraciones en donde se renueva el juramento o donde se solicita la protección, la intervención del santo patrono para paliar los posibles impactos que pueden producir temblores. También se puede acceder a este conocimiento a través de la iconografía sobre este caso de 1806 de una presentación. Ustedes la pueden consultar dándole clic también al enlace y que nos muestra cómo a partir de una pintura que realizó José María Estrada años como en 1837, 1839, nos aporta elementos interesantes para analizar qué fue lo que sucedió en este acontecimiento desastroso en Zapotlán el Grande o en Ciudad Guzmán. Y bueno, pues los documentos también nos aportan datos específicos para conocer el número de fallecidos en un acontecimiento como pueden ver aquí abajo que aparece la manita y nos dice dónde específicamente nos señala que colapsó una pared dice lo mató una pared el día del temblor. Y entonces va uno recolectando estas actas de defunción una por una va uno paleografiando es decir, transcribiendo leyendo con mucha atención lo que está mencionando el documento genera una base de datos y con eso puede tener un listado de los fallecidos que están registrados en fuentes religiosas o fuentes civiles cuando ya se trata sobre todo del siglo XX o fines del siglo XIX. Y los periódicos también que son una fuente recurrente para muchos historiadores donde están narrados bastante de los acontecimientos más importantes. Los periódicos acuérdense que normalmente reportan esos acontecimientos que fueron muy significativos para la población y que por esa razón los reportan como noticias y como algo relevante. Este método también cuenta con distintas técnicas y técnicas antropológicas y técnicas históricas que están conviviendo en cuanto a las técnicas antropológicas pues la entrevista que nos permite acceder a un conjunto de datos muy variados y muy amplios y con bastante profundidad cuando se hacen de manera profesional. Sí, hay muchos tipos de entrevistas puede ser informal, informal, de profundidad, etcétera, pero cada una de esos tipos de entrevistas pues nos aporta un grado diferente de información y de calidad de la información. También utilizamos los antropólogos pues uno de los instrumentos clásicos para la recolección de información son los diarios de campo. Es muy bonito hacer un diario de campo cuando se hace con orden del lado derecho de la hoja por ejemplo poniendo la descripción de lo que está observando del lado izquierdo coloca uno las reflexiones de cada uno de los temas que van llamando la atención a uno como investigador y este diario de campo pues normalmente lo redactamos en la tarde noche después de haber recorrido una localidad durante el día y todo lo que recordamos lo vamos anotando podemos hacer dibujos o podemos ahora agregar fotografías instantáneas si llevan su camarita instantánea toman la foto y la pueden pegar en ese lugar de la hoja y eso los va a ayudar a ir reflexionando sobre el tema que ustedes están investigando también la observación es una de las técnicas antropológicas más clásicas aquí en esta imagen vean el detalle de esta vivienda que el techo o la palma digamos llega arribita de mi cintura yo mido unos 76 unos 77 por ahí entonces la ventana más o menos está como a un metro de altura del suelo y esto tiene que ver con que la vivienda ha sido construida de tal manera que quede debajo de varios árboles que están alrededor y que ayudan a evitar la intensidad de los vientos huracanados que pegan en Baja California Sur entonces este tipo de viviendas en medio de un huerto con árboles grandes ayuda a evitar daños que se suelen producir por los vientos en la palma y además bueno la gente de Baja California sabe que construyendo con palma pues aunque se lleve la palma el viento pues fácilmente la pueden acomodar o restaurar si hubiera poco daño con la ayuda de los propios vecinos la verdad es que es un trabajo bastante colectivo al paso de un huracán se apoya mucho la sociedad entre los vecinos para los trabajos de reconstrucción de las viviendas y son viviendas que tienen muchísimos años ahí esto que ven blanco pintado por afuera pues es cal que les ayuda también como una especie de impermeabilizante para evitar que el agua que no llueve mucho pero que cuando llueve les llueve de manera abundante pues les vaya afectando la madera y esas técnicas pues las fueron aprendiendo al paso del tiempo algunas otras son muy complejas el uso por ejemplo de carambullo que es una especie de cactus del cual obtienen un impermeabilizante que utilizan para los muros de adobe todo esto lo documenté en la tesis y es un proceso bastante elaborado para conseguirlo o la cholla por ejemplo que es otro cactus también que utilizan como impermeabilizante de las viviendas y todas estas técnicas las fueron aprendiendo de generación en generación a través de las pláticas y de la práctica con los papás y con los hermanos en la imagen que ven en la entrevista está doña Sixta Rafaela Gabarain no sé si todavía viva en Baja California si está así nos ven les mando un saludo muy afectuoso pero ahí me estaba contando cómo ella y sus hijos cuando estaban chiquitos construyeron la vivienda donde vivieron muchos años mientras su esposo se dedicaba a las labores de la huerta y me decía que las mujeres principalmente eran las que se encargaban de construir estas viviendas porque pues para ellas iban a convivir en ese espacio entonces lo querían a su manera también si buscamos más información en las calles en ocasiones se encuentra uno estos letreros como el de Huracán de nombre de la calle en Baja California y eso nos alude pues de la importancia que tienen algunos fenómenos tal vez si en las colonias de nuestras localidades o nuestros pueblos utilizáramos este tipo de nombres de las calles en lugar de personajes que nadie sabe quién son pues nos advertirían de fenómenos que son muy frecuentes en nuestro entorno y ante los cuales habría que tomar algún tipo de medida hay algunas ironías por ejemplo me tocó ver una colonia hace tiempo que el letrero de la calle se llamaba la calle alta tensión y esto tenía que ver con que los cables de alta tensión pasaban ahí a flor de piso y andaba la gente caminando entre ellos entonces era muy elocuente pero ojalá que no se hacía sino que se utilicen letreros adecuados de fenómenos naturales que son propios de una localidad para que la gente los tenga en mente y los recuerde el método comparativo también es muy recurrido en la antropología nos permite obviamente pues comparar un acontecimiento con otro una sociedad con otra rituales entre distintos grupos para ver qué similitudes y qué diferencias existen y en eso hay una enorme riqueza de información también este método también incluye perspectivas que enriquecen el análisis y una perspectiva de corta mediana o de larga duración nos aporta distintos niveles de datos y aquí por ejemplo en esta imagen podemos ver un estudio que hicimos sobre las condiciones que imperaron en la segunda mitad del siglo XVIII y podemos ver como en un periodo bastante corto de tiempo se presentaron distintas amenazas naturales y esto pues está asociado también a los indicadores que encontramos en un estudio previo de alta mortalidad sobre todo a partir de 1780 que se presentó una epidemia en el centro del país y llegó a Colima inició en 1779 pero llegó a Colima hasta en 1780 y vemos indicadores de mortalidad muy importantes en este periodo también de 1784 85 86 87 en todo el país hay varios estudios que hablan sobre los años del hambre son periodos muy crudos de escasez de lluvia como se estaba viviendo hasta hace unos meses en buena parte del país que no es como tal una sequía en términos técnicos sino una escasez de lluvia que se presenta por uno o por dos años o que se retrasan las lluvias y esto tiene repercusiones muy muy serias y en ese periodo en particular pues se reunieron varias condiciones internacionales algunos fenómenos que estamos analizando en este proyecto que mencionaban al principio de ver lo que sucedió con la pequeña edad de hielo en ambos lados del Atlántico allá en España por ejemplo hablan de un fenómeno que se llama la anomalía maldad y que generó trastornos muy importantes en el comportamiento meteorológico de distintos fenómenos y que está asociado con el mínimo de maunder y en general con este proceso de pequeña edad de hielo entonces pues uno va encontrando la información recolectándola generando este tipo de bases de datos puede uno ver también a mediana escala lo que ha sucedido en un lugar particular por ejemplo ver las epidemias históricas en el estado de Colima que es el segundo o tercer estado más pequeño del país pero vemos que han sido bastante frecuentes entonces aunque la gente no se acuerde de las epidemias como una amenaza importante pues cuando vemos a través de la historia pues si nos damos cuenta de que han estado presentes y que han generado una gran mortandad de personas y de hecho han sido de los agentes naturales o de las amenazas naturales biológicas también que más han causado mortalidad a lo largo de la historia y en una larga duración pues también podemos hacer varios análisis interesantes por ejemplo asociado a los procesos adaptativos ante distintas amenazas naturales pues vemos que no ha habido un solo cambio en específico sino que en realidad se han ido combinando distintos elementos como los tipos de construcciones las formas de ocupación de la tierra el desarrollo de condiciones socioeconómicas la implementación de tecnologías y las prácticas culturales esto que mencionaba también Luis Edardo al principio de ver las estrategias adaptativas pues habría que analizarlo con el lente de la historia para ver si en realidad se trata de estrategias y las estrategias son procesos complejos que implican principalmente tres elementos como son la frecuencia la escala y un plan entonces si le llamamos estrategias porque tiene un plan o sea porque hay un protocolo porque hay un documento que nos dice que se tiene que hacer o existe una frecuencia es decir que se tiene que realizar cada vez que se va a presentar una tormenta de este tipo o un huracán con esta magnitud y que tiene una convocatoria o una escala que se invita a un grupo de personas nada más a hacer una rogativa por ejemplo se invita a todo el pueblo a hacer una rogativa propluvia para pedir la lluvia o para pedir la intervención divina para que llueva también en ocasiones entonces todo esto en función de la cantidad de gente que acude a estos eventos de la cantidad de dinero que se paga pues nos indica la magnitud del problema que estaba enfrentando de la crisis que estaba presentando la sociedad varios colegas españoles como Armando Alverola Roma Barriendos Olcina David Torres por ejemplo han documentado de manera muy amplia esta vinculación de las rogativas con fenómenos naturales y como al analizar estas rogativas pues se va reconstruyendo lo que ha ocurrido en distintas localidades de España también cuenta con dimensiones y la posibilidad de comparar estas dimensiones o sea la dimensión sincrónica o la dimensión diacrónica desde una dimensión sincrónica podemos ver lo que ocurre en un evento acotado muy específico como este sismo que les mencionaba hace un momento en 1806 y que nos sirvió para hacer una propuesta de una vulnerabilidad in situ o sea es una vulnerabilidad que se presenta de manera muy específica en un espacio muy acotado como puede ser un templo aquí en esta iconografía en esta pintura de a mediados del siglo XIX de José María Estrada podemos ver cómo colapsó la cúpula principal del templo de Zapotlán de hoy Ciudad Guzmán y cómo se encontraban las personas maltrechas allí fallecidos incluso cómo se les brindaba la ayuda y alrededor las viviendas no sufrieron daño si ponen atención a la pintura se van a dar cuenta que las viviendas están intactas pero ya cuando nos metemos a la documentación histórica cuando consulten esta presentación y le den clic al más los va a conducir al documento para que ustedes lo puedan consultar y se van a dar cuenta cómo en ese espacio tan pequeñito como el templo pues murieron más de 300 personas principalmente los denominados españoles pero además de otros grupos étnicos que estaban en misa cuando se presentó el sismo entonces esa vulnerabilidad in situ hay elementos que podemos analizar de ella por qué estaban allí por qué específicamente ese grupo por qué se colapsó el templo y nos ayuda a entender qué estaba sucediendo y así como ha ocurrido con este templo pues ha habido otros casos que estamos analizando ahorita de templos a lo largo de nuestro país en donde se han presentado eventos muy dramáticos y han muerto gran cantidad de personas en huracanes en lajares o en sismos entonces el templo como esta entidad permite proyectar buena parte del contexto social y comprender qué era lo que estaba sucediendo y también explicar por qué murieron ese número de personas allí y una perspectiva una dimensión comparada también nos ayuda a identificar aspectos tan sencillos o complejos como venga un poco la suerte del investigador pero aquí por ejemplo vemos a doña Ninfa así se llama ella con sus palmas bendecidas a un lado y uno puede decir a ver y qué están haciendo esas palmas ahí en la sala con esa señora bueno nos estaba explicando cómo es que ella las utiliza ante la presencia de un huracán para quemar un poco de ellas y con el humo ahuyentar los malos vientos o los daños que pueda producir el huracán y uno puede decir bueno es que es una tradición muy local de Baja California y no no es así en realidad esta costumbre pues se utiliza en el Caribe si está ampliamente documentada por distintos antropólogos historiadores por ejemplo Fernando Ortiz que fue un antropólogo historiador español luego adquirió la nacionalidad cubana y que hizo posteriormente investigación en México y él se encargó de documentar estas relaciones intrínsecas entre distintos grupos culturales con los huracanes en particular o desde una también desde una dimensión diacrónica podemos ver en un espacio pequeño como Cuyutlán Colima que tal vez algunos de ustedes lo conozcan podemos ver la afectación que han sufrido en un periodo corto como es un siglo y ahí vemos la convivencia de distintos elementos como son ciclones sismos mar de fondo tsunami epidemia el niño entonces como puede una autoridad planear el desarrollo de una localidad que convive con tantas amenazas y eso representa un reto y ahora que estamos en tiempos electorales pues todas nuestras autoridades deberían de tomar en cuenta estas informaciones y estas evidencias porque con toda seguridad se van a encontrar con algún acontecimiento desastroso durante su administración casi tendría que ser como una exigencia de parte de nosotros para las autoridades pedirles al menos un curso de actualización en gestión integral de riesgos de desastres desafortunadamente pues no ocurre así para muchos de los de los candidatos no está en su agenda de temas el tema de la gestión integral de riesgos de desastres uno de los síntomas muy lamentables de las sociedades de nuestros tiempos bueno también hay un estado del arte importante sobre estas temáticas ustedes pueden consultar cuando cuando gusten si les puse el enlace a un estado del arte que son como 50 cuartillas no las vamos a leer ahorita ni nada no se vayan a asustar pero ahí está disponible para cuando ustedes lo quieran visitar y darse cuenta que es lo que se ha publicado sobre estos temas en las imágenes pueden ver algunas de las publicaciones más recientes que han hecho algunos de mis compañeros amigos que formamos parte de grupos de investigación o de redes y este pues se las dejo a su consideración pero ya existe digamos un estado del arte importante antes era muy complicado encontrar dónde estaban los antropólogos e historiadores que trabajaban con riesgos de desastre o con alguna amenaza en particular ahora ya tenemos identificados a la mayoría de los que permanentemente están produciendo información sobre estas temáticas aquí puse unos datos muy breves muy sencillos para promover algunas de las publicaciones más importantes y más recientes por ejemplo García Acosta que fue mi directora de tesis y que ha sido la punta de lanza en nuestro país y en latinoamérica sobre el estudio histórico de los desastres ella también es antropóloga e historiadora y pues ha desarrollado muchas publicaciones de extraordinaria calidad está muy reciente la antropología de los desastres en américa latina se la recomiendo ampliamente están trabajando actualmente en una traducción al español para que cualquier persona la pueda disfrutar en otros países y es un compendio muy interesante de lo que se ha producido en distintos países el libro clásico que les mencionaba hace un rato de la ciudad martirizada de Antonio Oliver Smith que cuenta este acontecimiento en Yungay y que seguramente ustedes lo disfrutarán muchísimo también se publicó en el 86 pero que ya ven que a veces es complicado para los los que recién se titulan este que los toman en cuenta les titulan la obra hasta que se empieza a dar a conocer la importancia y la relevancia que tienen fue el caso de Tony que después de varios artículos internacionales publicados pues dijeron vamos a publicarte el libro y así fue como salió y hace poquitos años que apareció este libro antropología historia y vulnerabilidad coordinado por dos extraordinarios investigadores Rogelio Altez y de paz goces nuestra queridísima Isabel Campos Gonaga que compilaron bastantes casos observados por antropólogos y por historiadores que se han presentado tanto en España como en México dentro de una red que lleva por nombre Alarmir y que a partir de esa red de distintos seminarios relacionados nos ha permitido desarrollar varios proyectos como los que mencionaron al principio en mi presentación y que están en marcha solamente así fortaleciendo estas redes y este trabajo colectivo se hace posible hacer investigación de largo alcance porque en otras áreas se suelen hacer investigaciones de un año unos meses y queda concluido y listo pero las investigaciones históricas nos llevan bastante tiempo bastante trabajo este es un trabajo esta es una publicación muy interesante de Isabel Campos Gonaga también les puse el enlace ahí por si la quieren descargar el libro y trata sobre los acontecimientos en Yucatán y pues es gratuita además para que la puedan disfrutar o este trabajo de Greg Van Koff que lo he mencionado en varias ocasiones también un historiador muy importante que habla sobre la cultura de desastres que es un tipo una manifestación muy particular que tiene distintos elementos muy peculiares en localidades o en poblaciones que conviven de manera permanente con ciertos riesgos y que también han padecido muy frecuentemente condiciones desastrosas eventos o sucesos desastrosos y que les ayudan o que les detonan características muy particulares de convivencia con estas experiencias dramáticas y crisis una de esas manifestaciones suelen ser los chistes que a mucha gente no le gustan los chistes asociados a los desastres pero que son muy comunes en México ha habido casos de humor muy negro no voy a contar ahorita ninguno para no herir susceptibilidad seguramente ustedes se conocen varios pero que en realidad forman parte de las expresiones culturales de una sociedad que ante la falta de muchos psicólogos para atender la crisis que están viendo las personas pues a alguien se le ocurre un chiste eso hace reír a los demás y eso ayuda a mondiar o a mitigar los efectos psicológicos que se presentan en una crisis o en una emergencia a través del humor aunque muchos no lo entienden de esa manera ¿no? les puse enlace ahí a tres investigadoras extraordinarias también colegas que han estado produciendo mucha investigación ahí están los enlaces a su página de Academy para que ustedes nos puedan consultar también hay redes nacionales internacionales les hago como estudiantes la invitación a que las busquen en internet consulten la información que se está produciendo ahí desde ahí no solamente hemos trabajado con los temas históricos o antropológicos clásicos del riesgo de desastre sino también hemos visto la necesidad de mejorar el conocimiento y las prácticas que desarrollan en algunas áreas específicas como pueden ser los periodistas y los comunicadores ¿por qué? pues porque su trabajo incide en millones de personas lo que dice un periodista y cómo lo dice en el momento en que está en una situación de emergencia pues determina cómo la sociedad percibe ese desastre o ese acontecimiento a veces son eventos menores pero el dramatismo a veces es un gol vamos a ponerle lenguaje futbolístico es un gol de chiripa como los del el chicharito pero el narrador lo hace lo magnifica y lo vuelve un super gol algo similar ocurre con los eventos desastrosos no puedes no ser tan dramático pero a través del periodista se vuelve un super evento y lo magnifica por mencionar algo pero es muy importante atender cómo se está produciendo y manejando la información a través de los medios periodísticos también está la red de desastres asociados a fenómenos metropológicos y climáticos que reúne a varios antropólogos e historiadores entre un grupo enorme de físicos ingenieros y técnicos que se dedican al monitoreo al alertamiento al diseño de políticas públicas para las emergencias etcétera ahí hay un grupito de antropólogos e historiadores que estamos dialogando y que estamos construyendo algunos productos en diálogo con todos estos colegas que han sido muy generosos en dialogar con nosotros y tratar de entender el enfoque particular de las ciencias sociales y de las humanidades y nosotros también pues en colaboración con ellos ver cómo podemos encontrar lazos de diálogo para mejorar la prevención y el enlace a este proyecto que ya lo mencionaban al principio de clima, riesgo, catástrofe y crisis en ambos lados del Atlántico durante la pequeña edad de hielo que tiene una gran cantidad ahí de productos que ustedes pueden descargar y consultar realizados por investigadores de primera de verdad ¿sí? Ahora hablemos un poco de manera muy específica sobre el aporte de la antropología y la historia a la gestión integral de riesgos de ensayo pues somos enormes aliados ¿sí? Como de manera muy podemos hablar muchas horas pero de manera general y de manera este pues bastante evidente ¿sí? Nosotros generamos información importante para la toma de decisiones producimos nosotros evidencia documental iconográfica y oral que puede servir a muchos de los de los involucrados en estos procesos de gestión integral de riesgo de desastre a través de los tomadores de decisiones a través de quienes diseñan políticas públicas ¿no? Nosotros contenemos toda esa información a través de publicaciones a través de bases de datos que pueden utilizarla de buena manera para conocer mejor a la sociedad si se hubiera utilizado la gran cantidad de información y de publicaciones y de artículos que existen sobre el comportamiento de las sociedades en situaciones de pandemia seguramente se hubieran tomado mejores decisiones frente a la crisis tan lamentable que está padeciendo nuestro país y muchos otros países ¿no? pues me parece que no se no se utilizó ese conocimiento y que el enfoque fue muy limitado hacia lo médico y al enfoque epidemiológico solamente entonces pues ahí está esa observación de que puede ser muy útil la investigación desde un enfoque de las ciencias sociales y las humanidades otros de los aportes como ya lo mencionaba pues documentando y analizando peligros recurrentes como pueden ser las inundaciones erupciones los sismos tsunamis las epidemias y que finalmente toda esta información puede reflejarse en estos documentos que ustedes han escuchado de manera reiterada en estas presentaciones los famosos atlas de peligros mal llamados atlas de riesgos porque no todos son atlas de riesgos el riesgo y su análisis entraña una complejidad mayor ¿sí? también identificando asentamientos riesgosos ha habido un montón de casos que han documentado antropólogos de asentamientos o de reubicaciones que tienen la intención de llevarlos a un lugar donde ya no van a padecer lo que les ocurrió o lo que les pasó y resulta que los llevan a un asentamiento donde también se presentan inundaciones y esto ocurre porque no se hace un estudio donde se identifiquen qué tipo de acontecimientos se han presentado en el entorno o qué sabe la gente de los espacios más adecuados para irse a vivir ¿no? entonces en ocasiones las decisiones se toman desde los escritorios y pueden ser incluso peores que como estaban también transmitiendo buenas prácticas preventivas los antropólogos dialogamos mucho con la población con los comités de barrio con los comités vecinales con los grupos de giratarios en nuestro país grupos religiosos también ¿no? tratando de llevarles información y diciéndoles qué es lo que ha pasado cómo pueden aprovechar la visita de la gente en los templos para que les hablen de la presencia de amenazas naturales y cuál es la función del santo y cuál es la función de las personas para prevenir las condiciones riesgosas en sus viviendas ¿sí? reconstruyendo la memoria como ya se los mencioné hace un rato ¿no? mostrando a través de documentos de iconografía y de bases de datos qué es lo que ha sucedido en un lugar ¿por qué? porque es muy común que la gente cuando uno les pregunta ¿qué ha pasado aquí? y te dicen no aquí nada no, nunca ha pasado nada ¿no? primero te están tanteando a ver si tienen algún beneficio para poder hablar y ya cuando les presento uno el listado de daños que han sufrido los impactos en las localidades ah sí entonces sí ha habido inundación y ya el diálogo es diferente pero hay que reconstruir esa memoria asociada al riesgo y a los desastres aportando herramientas también analíticas ¿por qué? porque no todo se analiza a través de los métodos cuantitativos no solo los físicos y los ingenieros pueden analizar el riesgo y si es alto o mediano o severo ¿no? nosotros desde un enfoque cualitativo también aportamos muchos elementos para manejar de mejor manera el riesgo y tenemos herramientas analíticas algunas de las que ya les mostré que son bastante efectivas ¿sí? y analizando las respuestas socialmente construidas ante los desastres sabiendo cómo la sociedad ha respondido ante acontecimientos desastrosos en el pasado eso es algo de los aportes que han hecho y bueno de manera documental tres casos muy importantes aportes históricos sobre los sismos por ejemplo este catálogo que ya les mencionó Gerardo Suárez estimadísimo amigo en la sesión anterior donde están registrados los sismos que han ocurrido en la historia de México también existe un catálogo sobre desastres agrícolas coordinado también por Virginia García Cosa y este año por fin saldrá publicado este catálogo de la historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México del 5 Pedernal hasta el huracán Janet que seguramente lo van a disfrutar en cuanto salga lo difundiremos para que lo puedan consultar y lo puedan descargar y utilizar también estos materiales sirven para muchos grupos y consultores bueno les voy a poner un testimonio de un colega Rogelio Altez acerca del desastre los desastres son ventanas críticas que desnudan procesos que subyacen las sociedades si nos aproximamos a cualquiera de ellos siempre vamos a comprender cómo se conforman cómo se producen y cómo se reproducen las condiciones de vulnerabilidad de una sociedad capaz de generar desastres de cualquier magnitud de cualquier intensidad ese objeto de estudio es lo que debe conmover a todos los estudiantes que en ciencias sociales en ciencias humanas o incluso en ciencias naturales se aproximan a la realidad para comprender lo que es también un desastre es una oportunidad crítica y analítica no pueden perderlo si ven muy particular el enfoque de un antropólogo acerca del desastre es muy diferente al enfoque cuantitativo de otras disciplinas y aquí se entiende de una manera diferente ahora también un aporte este teórico acerca de algo que denominamos de manera general como construcción social del riesgo del desastre que se ha mencionado en algunas de las presentaciones y aquí el aporte de Virginia una extraordinaria historiadora y antropóloga la deforestación una falta de ordenamiento territorial la desertización es decir provocada por el hombre el mal manejo por parte de la sociedad y de las autoridades del medio ambiente todo esto es muy muy evidente a la par que todo eso es previo verdad que permitió que el huracán pasara como como Pedro por su casa como decimos no haya nada que detenga el paso del huracán nada naturalmente construido el tipo de casas que se han construido el lugar donde se han construido las casas el tipo de material con el que la gente construye sus casas no porque sea retrasada mental sino porque no tiene este con que construir otras casas en otros lugares en mejores condiciones esto es a lo que llamamos nosotros construcción social de riesgos que es lo que está provocando que los procesos de desastre sean cada vez más más desastrosos y bueno a continuación también una invitación a los jóvenes para que se vinculen con este tipo de temas invito a la comunidad estudiantil para que se unan este tipo de investigaciones la temática de los desastres es un campo que todavía está bastante reciente que todavía necesita muchísima contribución necesita la formación de jóvenes investigadores que se interesen por estos temas y en los cuales incluso pueden combinar con sus diversos intereses o con sus intereses individuales pero más allá de eso también ofrece la oportunidad de brindarles herramientas a las comunidades locales para que éstas se apropien de una manera armónica del medio ambiente en el cual conviven y generar aportar su granito de arena para que este diálogo o se cree un diálogo efectivo entre las instituciones y el Estado me parece que es responsabilidad de todos crear comunidades más justas y resilientes y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la investigación este tipo de temáticas que cobran tanta vigencia actualmente y bueno ya para cerrar una frase aquí que ojalá nos recuerden en algún momento en el sentido que los desastres muestran la materialización de un proceso de vulneración social reducible con voluntad compromiso y sensibilidad humana entre todos los actores como antropólogos historiadores estamos seguros de que se pueden evitar los desastres y que se puede reducir el riesgo de manera determinante si se dan estos elementos en cada sociedad la voluntad el compromiso y la sensibilidad humana por el dolor de las vidas y para eso pues hay muchos actores que tienen que hacer su trabajo de manera profesional entonces con esto termino mi presentación muchísimas gracias aquí están los enlaces a las redes si gustan seguir estos productos algunos de ellos son gratuitos están en alcance de todo pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias Ray excelente presentación de repente se bajó el último tu volumen en este último minutito entonces a lo mejor por ahí te alejaste un poco pero quedó muy claro quedó muy claro el último comentario este bueno ahora para ir cerrando también la segunda etapa hay algo que nosotros pues a todos los ponentes vimos que te adelantaste un poco pero no te vas a salvar este parte de de lo que hemos venido analizando en todos estos eventos en todas estas conferencias es que bueno los desastres como objeto de estudio pues un objeto de estudio complejo que requiere pues muchas formas y muchos ángulos para mirar y y en medio de todas esas distintas formas de mirar la antropología pues vemos que tiene un aporte al igual que la historia y y bueno tú nos has dicho que tienen varias formas de intervenir pero quisiéramos ver si puedes abundar un poco más en esto fíjate que mirar de manera mirar todas las disciplinas de manera conjunta no es lo mismo que construir un conocimiento transdisciplinar incluso interdisciplinar y a veces a los gestores de riesgo y a los estudiantes de gestión de riesgos les traemos diferentes enfoques y estos enfoques son haz de cuenta que tú quieres ganar la carrera una carrera de fórmula 1 y lo primero que te llega es un un paquete gigantesco donde vienen cuatro llantas un volante un motor un chasis y tú lo que quieres es ganar una carrera de fórmula 1 pero lo que te llega son piezas piezas que aparentemente están sueltas entonces la idea y la pregunta es cómo Raimundo primero llegó al tema de los desastres y segundo cómo fue brincando disciplinas muchas de ellas pues parecen complementarias como nos acabas de mostrar la historia y la antropología el periodismo y la otra es cómo ayudar a los gestores de riesgo a recibir esas distintas piezas que serían los datos el conocimiento de las distintas disciplinas qué necesitamos o cómo fue armando Raimundo Padilla el vehículo el auto si recibió cuatro llantas un chasis un motor y parece que son piezas distintas y si conoces algún ejercicio en el cual hayamos logrado construir ese desastre con una visión transdisciplinar interdisciplinar que nos ayude a resolver problemas porque ayer dialogábamos con el maestro Carlos Consille que además de dedicarse al tema de desastres pues es un especialista en finanzas públicas y el ejercicio entre otras cosas era cómo podemos convencer al director de finanzas que tiene un pasivo contingente es decir que hay una deuda porque el desastre es una deuda y tarde o temprano se va a cobrar es una deuda que no sabemos cuándo hay que pagar pero ahí está la deuda entonces cómo cómo dialogar desde la antropología histórica hasta las finanzas o por otro lado lo que mencionaste ahorita esto que le llamamos la cultura de la protección civil por cierto Jocelyn nuestra compañera estudiante también hizo la pregunta sobre el autor ya le mandamos el dato de Van Gogh pero cómo unimos las piezas cómo unimos las piezas para que al final se reduzca el riesgo que vemos que no se está reduciendo en todo el mundo los desastres los daños las pérdidas los costos adicionales siguen incrementándose entonces cómo unimos las piezas cuál fue la historia de Raimundo cómo fue brincando un poco en disciplinas cómo juntó un par de disciplinas historia y antropología y cómo podemos unir más piezas para poder ser efectivos pues es una historia muy larga amigos la verdad es que no hay tiempo como para contarlo todo pero de manera muy concreta yo pasé de las letras y el periodismo que fue mi formación en la licenciatura a la maestría en historia y luego el doctor en la antropología y en la licenciatura en periodismo hay un enfoque muy determinante en cuanto a que el periodista en su formación y en su producción sobre todo siempre está buscando la primicia de las cosas y quiere adelantarse a todos y tiene este afán por ser perdón Raid perdón que te interrumpa si oye muy bajito podrías a lo mejor si te acercas a tu mic o algo escucha mejor si un poquito mejor si claro ok si no voy a gritar más gritanos no pasa nada no lo que decía es que por ejemplo en el periodismo que fue mi primera formación hay este afán por ser protagonista por ganarles la nota a todos si ser el primero que da la noticia y eso determina mucho del pensamiento como se acerca uno a estas problemáticas como pueden ser los desastres pero luego ya cuando pasé a la maestría en historia y sobre todo al doctorado en antropología me di cuenta de que lo mejor para comprender a profundidad las causas que subyacen en la construcción social del riesgo de desastre es el trabajo en equipo entonces esa ha sido por siempre mi recomendación para todos estos estudiantes que han estado como tú o como otros colegas les digo es que el tema no es de ustedes solamente no es como el periodista que dice es mi nota es mi primicia es mi de ocho columnas mi nota no suéltate de eso trabaja en equipo trabaja de manera colaborativa a todo mundo que te encuentres dile que estás haciendo como investigador dile mira estoy viendo este caso se está presentando esta inundación en esta colonia desde hace algunos años qué piensas tú sobre esto y entonces entras en diálogo con otras perspectivas con otros enfoques disciplinarios y te vas dando cuenta de lo enriquecedor que es entonces tú me preguntas cómo le podemos hacer pues hay que sensibilizar en lo personal a mí me parece que pasé por esa etapa de sensibilizarme por darme cuenta de que las otras disciplinas son importantes no me refiero a una sensibilización humana sobre el dolor ajeno solamente sino a sensibilizarnos con la repercusión o la trascendencia que tienen otras disciplinas para comprender problemas tan complejos y como son los desastres entonces esa sería mi recomendación abrir ese diálogo mantener ese diálogo con otras disciplinas involucrarse con otros especialistas dialogar con extranjeros con nacionales con quien sea sobre los temas que estamos desarrollando agregaría Ray comencé platicando un poquito sobre esta idea de lo que hace la gente y lo que piensa la gente entre actuar y reflexionar y ayer precisamente que platicábamos desde la perspectiva de los secretarios de finanzas o los tesoreros de repente tienen muchos problemas y decía Carlos es que el secretario de finanzas tiene muchos problemas que atender y resolver y por lo tanto actúa está actuando y está tratando también de reflexionar y a veces sencillamente no tiene no tiene el tiempo y yo como servidor público puedo decirte que parte de mi proceso de crecimiento fue durante muchos años pues sentarme cuando me invitaban a los seminarios del CIESAS con Virginia García y con todos ustedes a escuchar a reflexionar a robarme un poco del tiempo de actuar para reflexionar y este reflexionar a veces hace que los que hacen política pública no lo tengan tan fácilmente es decir una cosa es tener el problema encima y otra cosa es tener que sentarte a estudiarlo y reflexionarlo por un tiempo este espacio de diálogo entre el sector académico entre la academia como sector y las políticas públicas y los empresarios que paso habría que dar adicional además de que muy bien dices humildad para empezar humildad epistémica pero por otro lado también trabajo en equipo pero como generar esos acercamientos hacia otros que en su actuar y en su reflexionar en como interpretan el mundo y que es lo que hacen en estas relaciones como nos insertamos para poder mostrarles que yo por ejemplo algo que les decía ayer a los chicos y a Carlos era esta idea de que tienes una deuda es decir te hablo en tu lenguaje tu lenguaje es un pasivo contingente eso si lo entiendes como financiero pero como construir estos lenguajes más planos y como insertarnos en los que toman decisiones ya sea en el sector perdón en el sector de políticas públicas gubernamental o en los sectores económicos productivos yo creo yo creo que la divulgación del conocimiento es un aporte excelente esta conferencia pues ahorita está llegando a 93 personas que están aquí vinculadas en este zoom te aseguro que muchísimos de ellos son tomadores de decisiones son especialistas son técnicos son personal que está operativo y que están atendiendo una conferencia de un antropólogo historiador sobre el tema de riesgos de desastres yo creo que ya eso es una ganancia además en redes sociales esta presentación la van a ver cientos o miles de personas y eso es un gran mérito que se ha logrado por parte de ustedes por reunir en un diálogo sobre temas particulares temas específicos temas generales también a un grupo de especialistas y socializar el conocimiento divulgándolo en esta plataforma que es muy democrática pues hasta cierto punto para quienes tienen acceso al internet pero hay que también tomar en cuenta que el proceso de divulgación pues hay que producirlo dependiendo o pensando en el tipo de público la presentación que yo hice la pensé en estudiantes con temas sencillos por ejemplo pero hay que pensar en otro tipo de presentaciones que sensibilicen a las autoridades y a los tomadores de decisiones que están en áreas tan complicadas y tan complejas como son la economía por ejemplo las finanzas que tú nos estás aludiendo hay que encontrar el canal para dialogar con ellos a veces nosotros suponemos cosas que no logramos entender porque las comprenden en ese sentido hasta que con un poco de empatía nos ponemos en los zapatos del otro te voy a poner un ejemplo muy sencillo en una presentación en campo con estudiantes de meteorología eran como 40 estudiantes de distintos países en un proyecto internacional y nos tocó llevarles a varias comunidades para mostrarles los tipos constructivos de vivienda y en plena charla yo estaba muy apasionado miren aquí el tipo de construcción y los amarres como los hacían con izote el izote lo tenían que calentar para que se ablandara la punta del izote es como una aguja insertan una en el otro y le aprietan y le jalan y esto dura tanto tiempo y tiene unas resistencias yo bien entrado cuando me dice un estudiante me dice ¡ay! nunca me había puesto a pensar que de abajo de ese sistema que yo veo en el monitor hay personas si es cierto entonces así se defienden las personas con estas viviendas y yo ¿te das cuenta? o sea están tan metidos en un enfoque disciplinario ¿sí? en el monitoreo en la identificación física de las características del fenómeno que no alcanzan a ver en la totalidad de lo que está ocurriendo en ese proceso complejo de riesgo de desastre y en ese proceso están personas involucradas debajo que están reaccionando de múltiples maneras entonces tienes que lograr un diálogo adecuado para cada uno de sus sectores es complejísimo no hay una receta porque además cada población o cada país o cada sociedad responde de manera diferente a los mensajes pero lo mejor es conocer cómo percibe la sociedad ciertas amenazas para construir mensajes más adecuados para ellos y poderles hacer notar que hay personas debajo de estos sistemas que ellos están viendo a través de un monitor y que esas personas tienen necesidades y que van a responder de cierta manera ante esa amenaza en función de los datos que les van a aportar a ellos muchas gracias la doctora Laura tiene otras preguntas para ti gracias gracias amigo muchísimas gracias por tu ponencia te voy a hablar de tú ya tanto tiempo acá juntos hay algo ahorita que como bien mencionas hay unos puntos que creo que ya sabes cómo es esta dinámica y aquí hay algo que bueno son los pilares acá te estás mencionando precisamente de lo que es la interdisciplinariedad la disciplina la multidisciplinariedad pero en este caso en tu opinión y pensando porque tenemos gente de América Latina lo habíamos cerrado en Ciudad de México pero ahorita lo estamos ampliando en tu opinión ¿cuáles serían los tres pilares que deben desarrollar los gestores de riesgo en Ciudad de México en México y en América Latina pero que esto sí o sí tienen que conocer los gestores de riesgo los estudiantes pues es muy complejo tu pregunta oye estás tratando de abarcar un espacio enorme con una diversidad social gigantesca yo creo pero aún así yo creo que el conocimiento de la sociedad es fundamental o sea entender cuáles son sus necesidades va a ayudarnos a entender por qué reaccionan de tal manera caso muy específico frente a la pandemia las autoridades deciden que todo mundo se resguarde en sus viviendas pareciera que lo hacen sin pensar en todas las necesidades que tiene la población que tiene que alimentarse que no son ricos y que deben trabajar a pesar de arriesgar sus vidas eso determina notablemente su relación con la amenaza las personas aunque perciban o escuchen a través de los medios que hay un peligro inminente para ellos se la juegan y entonces están en una dinámica con el riesgo y que pues puede llevarlos a una tragedia familiar como ocurrido entonces hay que entender primero la sociedad y luego esas determinantes económicas que son la base de las condiciones de vulnerabilidad ya sabemos que son vulnerados pero hay que entender por qué han sido vulnerados y qué han hecho para responder como sociedad no solamente a través de las políticas públicas o de las autoridades sino hay que escuchar también a la sociedad hay que abrirle esos espacios para que aporten sus propias experiencias las sociedades no han sido pasivas a lo largo de la historia yo les mostré ahorita varios ejemplos de cómo la misma sociedad ha desarrollado prácticas o estrategias para enfrentar los peores problemas incluso hasta las religiosas acciones religiosas que son parte de una estrategia simbólica que no funciona muy bien para prevenir ante un sismo pero que ayuda en otras dimensiones entonces como antropólogo o historiador para mí es fundamental comprender a la sociedad y en esa sociedad están incluidos los políticos las autoridades los tomadores de decisiones somos parte de un complejo ente que denominamos sociedad y saber también que pues no hay recetas que puedas aplicar de manera igual en un lado y en otro no existen universales hace muchos años en la antropología se dejaron de lado esas búsquedas por los universales condicionantes de la conducta social porque no están ahí hay que entender cada grupo social en su propia complejidad Margaret Mead por ejemplo en aquel estudio tan bonito que hizo sobre sexo y temperamento nos mostró como tres comunidades distantes un kilómetro entre ellas eran tan diferentes en una había un matriarcado en otra había un patriarcado y en otra había relaciones entre hombres y mujeres de manera equitativa para actividades fundamentales como la pesca la recolección y la caza y porque eran tan diferentes las tres en un espacio tan pequeño ahora si eso lo magnificas a un país y a América Latina exactamente como si todos los latinos fuéramos iguales es muy interesante porque vemos que el trabajo de la red precisamente que fue un estudio en América Latina si logró llegar a estos avances con el concepto de vulnerabilidad que tú mismo mencionas sé que a veces podría parecer así de wow pero sí creo que sí en este caso tratando de concretar lo social sería pensamente acercarnos y comprender la construcción social del riesgo comprender y escuchar a la sociedad con la que estamos trabajando y este y cómo han sido sus estrategias porque también sus estrategias son las que permiten de alguna manera empoderar va por ahí más o menos también es que fíjate lo que estás diciendo nos ubica en un punto este de de inflexión que es la red y tú dices es la propuesta que hace la red de la vulnerabilidad pues sí la red hizo una propuesta muy concreta muy clara de vulnerabilidad mi pregunta sería hacia ti ¿has visto esa propuesta o esa definición de vulnerabilidad aplicada entre quienes hacen investigación sobre riesgo de desastre? a mí me parece que la mayoría no lo utiliza como tal como lo hace la red o sea saben que existe pero es demasiado complejo para aplicarlo con todos los elementos que implica que hacen pues recurren mejor a la definición práctica específica de la ONU como dice la ONU la vulnerabilidad estas buscan indicadores cuantitativos y todos los conceptos tienen distintas dimensiones cualitativas cuantitativas pero tienen esta dimensión de el significado conceptual per se pero además tienen otra dimensión de utilidad la utilitaria la práctica que es donde nosotros identificamos distintas variables de un concepto entonces quienes planean quienes diseñan estos proyectos de intervención de gestión de riesgos pues normalmente recurren a definiciones que les permiten de manera muy evidente buscar identificadores cuantitativos para generar un perfil de resiliencia un perfil de riesgo un perfil de vulnerabilidad a partir de tres elementos el censo poblacional del 2010 ¿no? lo que diga la CONAPU o cualquier otra institución el Colegio de México de acuerdo a estos indicadores internacionales profesionales ni siquiera ver el tipo de metodología que se utilizó en cada uno entonces la definición de la red implica que si tú vas a analizar la vulnerabilidad tienes que conocer la sociedad y tienes que hacer trabajo de campo y tienes que irte con ellos y tienes que entender cuáles son las relaciones que tienen como sociedad con determinadas manifestaciones naturales qué prácticas han desarrollado para enfrentarnos es un proceso bastante complejo por eso te digo que una cosa es decir el concepto bonito de la red y otra cosa es quién lo está aplicando como lo dice la red hay diferencias muy notables aquí fíjate que es bien interesante porque bueno de estas ideas de que estás diciendo también la necesidad de ir de lo local y cómo se también puede impactar a a lo al de lo local a lo global estamos en pañales no estamos creciendo y por ejemplo estas licenciaturas que están tratando de entender precisamente dónde vamos y abrirles esta perspectiva a los estudiantes pues bueno en la UACEP por ejemplo está Eduardo que es ingeniero civil yo que estudié procesos políticos y también soy comunicóloga de licenciatura tenemos geólogos entonces es bastante interesante a dónde hemos estado entrando como universidades y desde esta perspectiva pues va mi segunda pregunta ¿verdad? nosotros que estamos trabajando somos precisamente lo que cuestión de riesgo te ha dado tratar de abarcar múltiples conocimientos obvio que no la van a tener no van a tener una especialidad saliendo a la universidad pero para ti nosotros como profesores ¿no? estamos haciendo nuestros programas estamos tratando de incidir y como bien dice estamos empezando ¿no? ¿tú cuál consideras que serían también los tres pilares o cuáles serían los pilares que deberíamos de tener en la universidad nuestros programas de estudio? ¿cuál crees que sería tanto en el perfil de gestor de riesgos como en nuestro programa de estudios? Bueno ese tipo de consultorías regularmente se cobran aparte Laura no sé si tengan algo de presupuesto regularmente se utiliza no aprovechamos normalmente esta información se utiliza para la reestructuración de los programas educativos y hay que hacer un análisis exhaustivo no mira pobres chamacos yo creo está ahí Eduardo no te creas no 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 es importante yo creo que es importante que los estudiantes desarrollen su perspectiva en esta etapa de licenciatura lo más amplia que se pueda es decir cuando uno elige una licenciatura en ocasiones no sabe que existe antropología arqueología este geología este alguna otra disciplina porque en ocasiones el contexto familiar o el contexto de las amistades pues es muy limitado y no te abre la posibilidad a saber que existen más opciones entonces ya embarcado en una carrera como esta habrá estudiantes que si llegan ahí con la plena convicción de lo que quieren desarrollar en esta etapa y en su futuro y habrá otros que llegan ahí como segundo o tercera opción y que no hayan para dónde hacerse pero que al abrirle este abanico de posibilidades que tengan clases contigo con Luis Eduardo con los demás colegas de esta universidad pues los estudiantes se van a interesar por varios temas es imposible que un estudiante no se interese por estos temas tan interesantes de verdad y de la mano de especialistas como ustedes seguramente que muchos de ellos van a decidir de manera muy rápida hacia qué línea se van a enfocar en el futuro yo cuando entré a la licenciatura en periodismo no pensaba en desastres yo estaba muy enfocado en la literatura tengo algunos libros sobre literatura uno que se llama Historiando a Rulfo que les recomiendo mucho que está súper bonito pero este fue hasta terminando la licenciatura cuando me empezaron a llamar la atención estos temas hice un documental que se llama el desastre de Atenquique de 1955 que lo pueden consultar en YouTube y ahí me di cuenta de la importancia que tenían estas problemáticas luego al entrar a la maestría tuve la fortuna de que un profesor me dijo mira como tú eres periodista y ahora estás estudiando historia pues deberías de estudiar un desastre aquí han ocurrido varios en Colima ¿a poco? sí mira pásale aquí el archivo ve las fotos y al ver las fotografías me interesé por el tema y desde ahí dije yo me quiero dedicar a los desastres toda la vida entonces te fijas fue un momento un minuto de una sabia decisión que tuvo mi profesor José Miguel Romero de Solís a quien le agradezco profundamente sí que me dijo eso deberías de desarrollar tú y le dio el clavo y toda la vida desde el año 2000 no desde el año 1999 para acá me he dedicado a estudiar solo riesgos y desastres en distintos en distintos acontecimientos en distintos momentos históricos asociados a distintos fenómenos con distintos grupos sociales analizando distintos conceptos que están implícitos o sea va uno enriqueciendo todo eso sí pero es importante que en esta etapa de la licenciatura pues los chicos conozcan el abanico de posibilidades yo creo que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario a traer aquí especialistas que les muestren este panorama que hay de posibilidades seguramente ayudará a que ellos tomen una decisión sobre lo que quieren estudiar en la maestría y en el doctorado y es importante que continúen su formación académica si se van a dedicar a hacer trabajo profesional en estas áreas ¿por qué? porque la práctica yo lo digo a mis estudiantes de periodismo la práctica te puede enseñar a usar muy bien el artefacto la cámara tomar fotos ¿sí? pero que entiendas la importancia de la fotografía y lo que puedes causar con la fotografía eso no lo vas a aprender con el puro aparatito tienes que leer tienes que conocer a los grandes de la fotografía tienes que escucharlos tienes que dialogar con ellos los capitanes te tienen que llamar capitán para que de verdad sea reconocido como un capitán ¿sí? si no pues te quedas en esa otra etapa que es muy útil es muy práctica es muy bonita muy necesaria sí pero quienes aspiran o quienes logran desarrollar en otros niveles como las maestrías como el doctorado tienen la responsabilidad de incidir en la sociedad de ser factores de cambio en los grupos o las comunidades donde se desarrollen entonces si uno asume ese compromiso uno tiene que ser agente social de cambio positivo en la comunidad donde nos desarrollamos no pues es un gustazo este estamos sobre el tiempo me encantaría sacarte más información tenemos otra conferencia para la segunda temporada pero les cedo la palabra a Luis Eduardo para que escuchemos algunas preguntas robándote un poquito más de tiempo adelante Luis Eduardo muchas gracias bueno Ray nos pregunta Daniel Amando Hernández Lemus si conoces algún estudio sobre el impacto artístico sociocultural de los desastres sí hay un trabajo que está realizando una colega que se llama Paulina Machuca que es historiadora y ella está analizando las relaciones entre México y Filipinas y en eso salió publicado un libro este hoy aquí hasta allá no alcanzo este sobre las relaciones históricas entre Filipinas y México y ahí hay artículos que nos hablan sobre manifestaciones culturales también hay un investigador que se llama Jaycey Gailar que está en Nueva Zelanda y que se ha dedicado a ver cómo grupos minoritarios inciden en el riesgo y los desastres es muy generoso Jaycey si le escriben y le dicen que tienen este interés les contesta con toda seguridad él ha trabajado por ejemplo con desde con presos personas con capacidades diferentes con alguna discapacidad pero también con artistas y cómo inciden y además yo les puedo decir que hay una gran cantidad de literatura para los que les gusta el arte que está relacionada con desastres que hay una enorme cantidad también de expresiones pictóricas y uno puede ir a un museo fui al museo del Prado y andaba buscando los cuadros de Goya para ver si es cierto que había una coloración especial que estaba asociada con la pequeña edad de hielo y efectivamente como él los pintó a fines del siglo XVIII podemos ver una tonalidad color naranja que estaba vinculada con la cantidad de ceniza que había emitido el volcán Laki y que había llegado hasta Europa y por eso varios pintaron ese tono anaranjado en ese periodo entonces hasta en el arte podemos encontrar expresiones de los desastres o del manejo del riesgo si nos ponemos el lente y los conceptos de los investigadores para ver qué está sucediendo ahí Muchas gracias Rai rápidamente Gemma Sánchez nos pregunta que si conoces alguna estrategia para fomentar la participación ciudadana más efectiva en la gestión de riesgos de desastre Sí hay la verdad un montonal de publicaciones sobre eso mejor te recomiendo que entres por ejemplo a consultar la revista de la Wadi que desarrolla la red Sklim y ahí hay pues publicaciones que tratan sobre este trabajo comunitario que se debe hacer con la población a través de la gestión integral de riesgo de desastre también el PNV varias publicaciones que ha realizado Javier Moya y su equipo están relacionadas con este tipo de trabajo directo con las comunidades Gertrudis Guzmán por ejemplo también en Yucatán ha hecho trabajo antropológico directamente con las comunidades en fin hay una gran cantidad la revista Disaster también tiene publicaciones internacionales y son muy sensibles al enfoque de las ciencias sociales y de las humanidades y la editorial Roblech y la editorial Springer tienen colecciones completas sobre estudios de riesgo de desastre que tratan de involucrar también las ciencias sociales y las humanidades Muchas gracias Juan Serrano desde Hermosillo Sonora obviamente les preocupan las ondas de calor si conoces algo algún estudio relacionado precisamente con estrategias y relacionadas con las ondas de calor y sus efectos Sí consulten las publicaciones de la red de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos aquí en la presentación les compartí el enlace ahí hay colegas que tienen años dedicándose al estudio de las olas de calor y les van a interesar Ok Francisco Bautista de la UACM nos pregunta desde la visión antropológica ¿cuáles crees que son los puntos que faltan en los tres órdenes de gobierno para adoptar la gestión integral de riesgo de desastre es decir la antropología ¿cómo puede ayudar en el diagnóstico en la implementación a las políticas públicas? es lo que entiendo yo de la pregunta Bueno hay pocos antropólogos que se dedican a estudiar las políticas públicas asociadas con la prevención de riesgos de desastre eso es una determinante habría que pensar entonces en formar más antropólogos que se dediquen a eso primero pero sobre todo yo creo que es importante independientemente de que sean antropólogos o no sensibilizar a las autoridades acerca de estos temas hay un artículo que publicamos con Joel Audefra que lo mencionabas hace rato Luis Eduardo en un libro que pueden descargar gratis que se llama fenómenos hidrometeorológicos asociados a desastres y en él aparece un artículo bien interesante fíjense es un trabajo antropológico donde identifican quiénes son las personas que asisten a los cursos y talleres sobre cambio climático y se dan cuenta en este estudio que las autoridades o los tomadores de decisiones más importantes rara vez participan en estos cursos y talleres mandan al asistente o mandan al chofer o mandan al pasante que en ese momento es un estudiante y él es el que participa y esta persona que va al evento pues está en el celular no le interesa el tema saca dos o tres notitas muy sencillas y cuando va con el jefe que es el tomador de decisiones o funcionario público le transmite un mensaje muy sesgado muy limitado y con esa información la autoridad luego tiende a tomar decisiones a crear documentos a hacer planeación o a proponer algo en específico entonces hay una enorme deficiencia en ese proceso de diálogo entre quienes asisten a los talleres y quienes en realidad utilizan la información de esos talleres para algo de beneficio social este es por ponerte un caso muy muy específico que hace falta comprometer a las autoridades y a los tomadores de decisiones a que sean responsables que sean serios que sean profesionales y que tomen estos temas en serio de verdad como si realmente les importara el futuro muchas gracias para terminar Miguel Garcias nos pregunta para un tema más local de Colima y particularmente sobre estas comunidades que están en la Becerrera y la Hierbabuena que se ha hecho y aquí lo pongo tal cual para que entiendan el riesgo del volcán de Colima y pues también menciona que es muy necesaria la intervención de etnólogos y antropólogos para entender a las poblaciones y el porqué de sus explicaciones de los fenómenos naturales y bueno yo agregaría cómo construir sentidos comunes favorables a la prevención aunque no los volvamos vulcanólogos sí pues se ha hecho muchísimo trabajo en particular en la Hierbabuena en la Becerrera en la Hierbabuena incluso tiene un proceso de reubicación a la Hierbabuena 2 que no fue muy exitoso que está ampliamente documentado por todas las relaciones productivas que tiene la comunidad con su lugar de origen su espacio donde el elegido en la república los dotó de terrenos para que desarrollaran el elegido y todavía les produce enormes beneficios es una zona muy rica en torno al volcán de Colima por la cantidad de andesita y muchos otros minerales pues es favorable para la agricultura para el pastoreo la ganadería y muchas actividades pues productivas entonces mantienen ese vínculo permanente las comunidades de Cerrera por ejemplo que yo yo conozco y que he estado ahí en varias ocasiones tienen un amplio conocimiento de las manifestaciones asociadas al volcán de lo que son los flujos piroclásticos que son las explosiones que es una fumarola por qué emite esos sonidos por qué en ocasiones se perciben vibraciones etcétera pero ahí lo que ha faltado de verdad es como más responsabilidad por parte de las autoridades para apoyar con distintos programas a esas comunidades te voy a poner un ejemplo muy claro estuvimos ahí hace año y medio en el periodo de pandemia no pero seis meses antes de la pandemia y platicamos con el representante de la comunidad tenían unos radios walkie talkies que tienen un rango de acción de 300 metros entonces ellos están en ranchitos dispersos y no llega la señal a cada uno esos seis radios en conjunto en Amazon cuestan 2.600 pesos y son radios que les aportó la autoridad entonces pues son radios que no sirven en realidad y de esos seis radios cuatro no servían los tenían en bodega uno lo tenían en reparación y el otro lo traía el representante de la comunidad ¿sí? no tienen una antena de calidad para recibir señal no tienen una aplicación que les advierta sobre las manifestaciones del volcán cada día no tienen acceso al internet como todos nosotros en las ciudades que les permita identificar el boletín del volcano o información específica cada día tienen limitaciones de acceso al agua luz eléctrica telefonía entonces ahí las autoridades realmente tienen que hacer un trabajo muy serio muy responsable para analizar todos estos ingredientes y ver cómo nos podrían beneficiar con varios servicios públicos como puede ser el acceso a información con mayor rapidez a través de la implementación de tecnología de punta o al menos algo adecuado para que ellos puedan recibir información inmediata pues muchísimas gracias Ray tenemos muchos muchos saludos por supuesto no nos da tiempo existe también la posibilidad de participar en la próxima conferencia que va a ser el próximo lunes con Elisa Trujillo la maestra Elisa Trujillo los invitamos a todas y a todos y pues simplemente agradecerte Ray por todo este tiempo por la generosidad porque preparaste una presentación muy particular para todos nosotros y en especial para los estudiantes te lo agradecemos mucho todos aprendemos siempre mucho de ti Ray muchas gracias doctora algo que quieras agregar antes de que termine Ray y nos compartas sus últimas palabras nos vemos el lunes esa es la clausura de esta serie de conferencias la última ahí los esperamos gracias la última y nos vamos algún comentario Ray pues decirles a los estudiantes que desde ahorita y para todo el futuro tienen aquí un servidor siéntanse con toda la confianza de verdad para escribirme por correo electrónico mi correo electrónico es rpadilla rpadilla arroba ucol.mx y con gusto cualquier inquietud que tengan cualquier duda se las contesto por correo electrónico o nos hablamos por teléfono y este un placer de verdad haber estado con ustedes les agradezco muchísimo este espacio y ojalá que sigan haciendo más foros como este un abrazo fuerte a todos los que nos siguieron de verdad muchísimas gracias por el interés por la atención por estar aquí con nosotros reunidos no hay espacio para agradecerles de manera individual a todos veo muchos comentarios muchas preguntas gracias de verdad totales muchas gracias nos vemos la próxima a todas y a todos chau chau a todas